¡Aquí comienza Impacto! Impacto, el magazine de la familia y el transporte Impacto, donde usted es el protagonista Gloria a Dios Todopoderoso, estamos con ustedes Dos al pecho y uno arriba, saludo moteros, somos un poder En contra de los poderosos que abusan del poder Hemos tenido algunos inconvenientes técnicos con la transmisión Pero ya estamos aquí, le ofrecemos disculpas a nuestra teleaudiencia Que está en sintonía en diferentes ciudades de Colombia Con las noticias judiciales más importantes de Colombia Santander y el área metropolitana Vamos de una vez, si quieren, con los titulares De las noticias más importantes del día en Colombia En Bogotá, así es como dos ratas, uno disque domiciliario de Rápide Que lo identifica con el maletín para despistar a las autoridades Intenta atracar al conductor de este BMW Que no le abra los vidrios A pesar de que el rata le dice que le entregue el reloj Pero este, cuando le muestran a la pistola el conductor Y arranca el rata, lo único que tiene opción es irse Como los ratas con el rabo entre las piernas En este momento las autoridades de salud La Secretaría del Ambiente y la Dirección de Tránsito Ayer fue el operativo con el Secretario de Salud El señor que se ve de chaleco blanco Lo mismo que con funcionarios de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga Para controlar a las ambulancias Aunque esta empresa no es infractora Fue la que le inmovilizaron la ambulancia Por estar parqueada en zona prohibida Frente a un parqueadero Y además por estar Sin los elementos informa Jorge Aurelio y el Secretario de Salud De Bucaramanga En Barranca Bermeja Vía a Bucaramanga Un grave accidente de tránsito Se presentó Porque el conductor De un camión Que transportaba ladrillos Que dicen que se quedó sin frenos Pero lo que pasa es que son Checheres viejos Y además Carros que no cumplen Con la revisión técnico-mecánica A pesar de que tienen el certificado Se le fue de frente Le invadió el carril A la buseta Donde se transportaban Los trabajadores De la ruta del cacao Dos de ellos murieron Agónicamente En el lugar de los hechos Y otro murió En el hospital de Lebrija Pero Seis personas más Resultaron gravemente heridas Debido a las cientos De denuncias De la ciudadanía Sobre el estado De las ambulancias En Bucaramanga Hemos hecho una investigación Muy profunda Durante un mes Hemos recorrido toda la ciudad Hemos escuchado la comunidad En Bucaramanga El concejal Jaime Beltrán Tito Ranquiel También con el bebedor ciudadano José Velázquez Mañana estaremos presentes En el consejo de Bucaramanga Para desarrollar El debate En contra del abuso De las ambulancias Y la maldita guerra del centavo A partir de las ocho de la mañana En el consejo de Bucaramanga Para que sea usted Una de las personas Que está pendiente De la transmisión De nuestro Facebook Live Y también de la transmisión Que hagamos por las otras Redes sociales Y las redes del consejo De Bucaramanga En Cali El general Vázquez Prado Y sus policías Persiguieron a este par de ratas Después de que atracaron Una vivienda Y querían O creían Haberse ganado El sorteo Pues Porque se llevaron Elementos Joyas Dinero en efectivo Celulares Computadores Y otros equipos De valor Por más de 100 millones De pesos Pero cuando La comunidad Le informó A la policía De inmediato Inició la persecución Y los capturaron A estos ratas Miserables El comandante El comandante del ejército Nacional General Eduardo Enrique Zapateiro Coordinó personalmente Desde Aguachica En Aguachica El general Zapateiro Comandante General del ejército De Colombia Coordinó Las acciones Que deben desarrollar Las tropas En el sur De Bolívar Tropas De la quinta Brigada Y de la segunda División Además El general Zapateiro Trazó la estrategia Para atacar Al ELN Y a los pelusos Que generaron Terror y miedo Durante el paro Desde el lunes Estamos haciendo Un operativo En asocio Con la personería Y con asocio Con circulación Y tránsito De las diferentes Ambulancias Que están operando En Bucaramanga Este es el secretario De salud De Bucaramanga El doctor Nelson Ballesteros Que encontró ambulancias Que no cumplen Con los requisitos De habilitación Y además Tampoco cumplen Con los elementos Requeridos Para prestar El servicio De ambulancias Y por esa razón Algunos de ellos Serán sancionados Y otros inmovilizados Pero ya hablamos Con la secretaria De salud De Santander Con la doctora María Eugenia Trena Para que les pare La caña A estos sinvergüenzas Porque aunque No son todos Pero la mayoría Están incumpliendo Por la maldita Guerra del centavo En Villavicencio Así quedó El carro De este ex policía Que fue atacado Por los ratas Cuando salía Del banco Y los fleteros Lo persiguieron Hasta que En el corredor Ecológico Fue por donde Se desplazaba Después de salir Del banco Y allí lo interceptó Y allí lo interceptó El parrillero Y de inmediato El hombre Cuando se vio Cerquita Y que le disparó Porque no quiso Entregar También le disparó Al fletero A uno lo mató Cayó herido Y otro Hicieron el paro El pare El tipo Arrancó a correr Como loca En chancletas En la moto Por la carrera 15 Y lo capturaron En la calle 45 Y allí se dieron cuenta De que era Tremenda rata Que todavía Estaba pagando Domiciliaria ¿Usted qué opina? ¿Será que los ratas O los delincuentes Merecen domiciliaria Para que sigan Haciendo O sigan saliendo A hacer de las suyas? En Cartagena Así se planificó Y así fue El operativo conjunto Entre policía Fiscalía Y fuerzas militares Con Armada Nacional Para Buscar A los quíbaros Que estaban causando Terror A los ratas Que vendían vicio Especialmente A los arrendedores De los colegios Y obligaban a los niños A consumir Para que Después se convirtieran En quíbaros De ellos Y en viciosos Que cambiaban El trabajo Por droga En Florida Blanca En el barrio La Cumbre Este rata De amarillo Vio que Vieronle el papayazo De dejar una moto Barqueada en la calle Y el dueño Como que poco le importó Que se la llevaran A pesar de que Intenta en varias oportunidades Prenderla Y tuvo todo el tiempo Del mundo Cuando no pudo Se la llevó Empujada Y se la robó En Barranquilla Tenemos el video Completo Lo teníamos desde ayer Pero no queríamos Pasarlo sino hoy Pero los chiviaros De todas maneras Y aquí se ve Cuando esta mujer Venezolana Que no hacía parte De las comparsas Del carnaval Sino que fue invitada Por ese bailarín Dice que para que Bailar en el carnaval De Barranquilla Manoseó Se burló Y hasta besó Al policía Que nada pudo hacer Para impedir Que esta venezolana A la que seguramente Meterán a la cárcel Por irrespeto A la autoridad Y por agresión Y por injuria Por vías de hecho Porque se lo restregó Al pobre policía Pues mínimo Tendrá que pagar Cuatro años De cárcel Por ese delito sexual Nuestra reacción De la policía Metropolitana De Bucaramanga Logra un gran golpe A las estructuras Criminales Y a las rentas Criminales En Bucaramanga En el barrio Las Transiciones La policía Logró capturar Dos ratas Que querían escapar Cuando vieron Que los policías Los iban a requisar Arrancaron a correr Como locas En chancletas Hasta que los persiguieron Y los capturaron Nada más y nada menos Tenían dos bolsas Repletas de vicio Encontramos con el señor El bombero En San Gil Como ven Algunos conductores De ambulancia En San Gil Que equivocadamente Creen que Solo ellos Pueden recoger A los accidentes O a los heridos En accidentes De tránsito Pues aquí llegaron Los bomberos Primero que ellos A atender Las lesiones Leves del herido Y como el de la ambulancia No lo dejaron Pues entonces Se dedicó a grabar Y a denunciar Que brutos Sabiendo que los bomberos Son un organismo De rescate Y están facultados Por la ley Lo que pasa Es que él Se les dañó El negocio En Florida Blanca Al parecer Este soldado Borracho Conducía peligrosamente Golpeó Una valla En Provenza Luego se vino Y como locas En chancretas Corriendo En la puerta Del sol Le pegó A un taxi Le pegó A varias motos Y no contento Con eso Pero también Cuando los policías Lo pararon Le pegó A un policía Y decía Que era soldado Profesional Y que estaba Disque Protegiendo A los policías Pero estaba Borracho Y extrañamente Lo raro Es que El tipo Lo dejaron Ir Y el carro Que andó Prácticamente Con tres ruedas Y botó Una llanta Pues Como que no llegó A los patios Que raro Bienvenidos a los mejores 60 segundos De información De la policía Metropolitana En Neiva En 60 segundos La policía Metropolitana De Neiva Nos informan Sobre la captura De armados Ilegales De jíbaros Por violencia Intrafamiliar Y también Por otros delitos Lo mismo que Las recomendaciones Del general Murillo Comandante Del gaula Sobre Cómo evitar Las extorsiones Y demás delitos En Florida Blanca En Florida Blanca Otra vez Los desechables Porque piensan Que la vida No vale nada Van colgados De los buses De metrolíneas Para el colegio Subiendo Desde el barrio Santa Ana Y uno pregunta ¿Dónde estarán Los policías Para que sancionen Hasta los papás Irresponsables De estos Ñeringas? Para saludarlos Y decirles Que los llevo aquí En Bogotá El comandante General Del ejército General Enrique Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda Mio este mensaje A los cadientes Que se forman Como oficiales Del ejército En la escuela Militar De cadetes Que estaban Acompañados Por sus familiares En el juramento De bandera Para que luego Se conviertan En oficiales Del glorioso Ejército Nacional Restaurante Mi viejo Sazón Disfruta De nuestro Variado Menú En un cómodo Ambiente Familiar Degustando Nuestros Platos Corrientes Y especialidades Santanderianas Ven Y disfruta Nuestro Sazón De hogar Visítanos Carrera 22 Número 4905 La Concordia Frente al parque Domicilios Al 685 1588 Los esperamos En Bucaramanga En Bucaramanga Está el mejor Homeópata De Colombia Alex Alberto García Homeópata Desde hace 30 años Con experiencia Garantizada Evaluación Por el sistema Electro Scanner Funcional Última Tecnología Medicina Alemana Tratamientos Garantizados Terapias Bioenergéticas En Bucaramanga Carrera 40 Número 3413 En el barrio Álvarez Bien Las gotas que curan Saludo para el doctor García Para su señora esposa Su querida madrecita Una persona que Apreciamos mucho Porque Fue la esposa De otro Un amigo Cuando iniciamos En la radio También En Radio Melodía Hace más de Creo que unos 30 años Ya casi 30 años Increíble Bueno Que Dios tenga la gloria Nuestro amigo El doctor García Padre del Actual doctor García De gotas que curan Vamos con noticias Que les hemos presentado En titulares Mire este traco Que se presentó En la capital De la república Cerca a Unicentro A sólo una cuadra De CAI de policía De Unicentro Increíble Estos dos ratas Uno que se hacía pasar Por domiciliario De la empresa Rápid Con el maletín Y todo Este BMW Dos plazas Que se desplazaba Un amigo nuestro Pues le intentaron Robar un reloj Que vale nada más Y nada menos Que 20 mil dólares O sea Barato unos 60 millones De pesos El rata con un arma De fuego Le decía Que le entregara El reloj Que le entregara Que le bajara El vidrio Y este en vez De bajar el vidrio Le mostró una pistola Y le dijo Se quiere ganar un tiro Si no se baja Y le tocó Oírse el rata Con las manos vacías Pero increíble Esto fue a sólo Una cuadra Independientes de la transmisión Por esta página De Facebook Y también Que vamos a hacer Y nos ayuden Todos los que Dalan compartir En esta noche Mañana Les vale que Dejen compartir A esta transmisión Que vamos a hacer Para que se den cuenta Cómo le van a poner Tate quieto A los ambulaneros Aunque no son todos Los conductores De ambulancia Señor comandante De tránsito Jorge Abril Cómo es este operativo Buenas noches Bueno Esto ha sido Una denuncia Permanente De la ciudadanía Teniendo en cuenta Las malas conductas De algunos conductores De las ambulancias En la ciudad Caramanga Que han venido Arrojando Situaciones muy complejas La falta De las normas De tránsito Incluso Algunos de ellos Han sufrido Accidentes De tránsito Que han conllevado Precisamente A problemas graves Algunas posturas Muy pero muy delicadas Por ejemplo Agresiones físicas Por pelearse A veces los pacientes Entonces de verdad Que ya quisimos Que esto tuviese Un alto en el camino Y por eso Hoy nos está acompañando La personería De la ciudad Caramanga Igualmente La Secretaría de Salud Y dicho sea de paso Pues estamos Es aquí Llevando ese control Aquí estamos Ubicados En la carrera 18 Con la calle 54 Y efectivamente Pues este vehículo Está haciendo Un chequeo Minucioso Ya al igual Estamos verificando La documentación Para que estén Todos al día ¿Alguna novedad Especial en el proceso? Vamos a inmovilizar Por no tener la Por no tener La licencia De tránsito Original Se inmoviliza En este caso Presenta una copia Presenta una copia Donde no es permitido Entonces Está estacionado En un sitio Prohibido Está estacionado En un sitio Prohibido Tapando un garaje Entonces ¿Qué pasa particularmente Con este conductor? Primero Está en una zona Donde efectivamente Si apreciamos Hay demarcados Prohibidos Y segundo En una zona De difícil acceso A los andenes Y el conductor No posee La tarjeta De propiedad Sin autenticar No lleva La original Especialmente Por lo que va a ser Inmovilizado En los patios De tránsito En este caso También aquí Hemos visto Como algunas Ambulancias Abusan Porque cuando Tienen un llamado Salen por esta vía De aquí De la carrera 18 Y haciendo Un giro Prohibido Se meten En contravía Subiendo por la 55 Y luego se meten Por el carril Exclusivo de Metrolínea Aquí donde Llamamos Que antiguamente Llamaban La Sibonay Un prostíbulo Aquí en un colindato Con el puente De San Andresito La isla ¿Han ustedes logrado Alguna vez En contra de esta inflación? Bueno La verdad Los hemos visto En ciertas ocasiones Pero a veces Ellos tratan En algunos casos No todos De camuflar La emergencia La urgencia De que si no Hacemos una serie De situaciones Seguramente El paciente muere Pero tenemos Que advertirle A todos los usuarios De estos vehículos Que hay normatividad Por la cual Ellos tienen que llevar A cabo Precisamente La buena utilización De este servicio Que interesante Que la Secretaría De Salud Municipal Esté revisando El interior Del equipo A ver si Los elementos Medicalizados Cumplen con Con los protocolos Establecidos En la ley Y en la norma Para poder transportar Un ser humano En un vehículo De estos Bueno Bueno que grave Esa situación Con los señores De las ambulancias Y definitivamente Muy bueno Que desde ayer Comenzaron Esos operativos Y que van a continuar Durante toda la semana Es más Ahora los ambulaneros Dicen que van a hacer Un paro Habían dicho Que lo iban a hacer Mañana Pero están organizándose No todos Ojo porque No todos Los gerentes De las empresas De ambulancias De Mucaramanga Se portan Como delincuentes Solo algunos Los demás Son personas Honorables Trabajadoras Que tienen una empresa Pero que también Respetan la ley Respetan las normas No contratan gamines Para que manejen La ambulancia No contratan Ñeros Las personas Esas Como esa Profesional Y a mi me importa Cinco Si yo hablo así Pero yo soy Hablo en el lenguaje Original En el lenguaje En que usted y yo Hablamos En el lenguaje Que nos entendemos Con los Ñeros Con los que quiera Para darnos en la mula Con esos que se las dan De arrechos y ofensivos Y que algún día Me los tendré que encontrar Para ojalá Ponerle la manita Donde la mamita Le puso la teta Porque si son arrechos Por las redes sociales La mayoría De los que me ofenden Por las redes sociales Cuando me los encuentro Yo no les digo Ni por qué me ofendieron Ni nada Sino que los coge Y tenga Contra la pared de maestro Y cuando yo las voy a cascar Casi se arrodillan Y me piden perdón Los miserables Vale Pero entiendan No los que están ofendiendo Por las redes sociales Los ambulaneros Porque no todos Los que conducen ambulancias Ni todos los Paranédicos Oñeros Son delincuentes No, solo algunos Pero esos que se la dan De ofensivos y bravos Así sean grandes maestro Ni vayan a preguntar Porque yo primero pego Y después si les pregunto Le digo por qué Así de que no se la entiende Muy de recho Porque conmigo El café es a 40 maestro Y yo hablo como quiera Como me entiende la gente Como nos entendemos Como habla cualquier situación Yo no soy un presentador De esos rebuscados Que dicen Un conductor de ambulancia Protagonizó un hecho En donde lamentablemente Pues se salieron de casillas No, vea este ñero Este delincuente Este ambulañero Se salió con un machete Pensó que estaba Peleando con las ñingas Del barrio Y vea No, yo tengo que decirle Las cosas como son De malas Y no les gusta Y hagan lo que quieran maestro Que yo no les tengo miedo a nadie Vamos con noticias Ya estoy arrecho Me sacaron la piedra Barranca Bermeja Esta noticia es terrible ¿Cómo es posible Que la policía de tránsito Y transporte Permita Que haya camioncitos Que está bien Tienen el certificado Técnico mecánico Pero tienen las llantas lisas Tienen las mangueras Cristalizadas Las mangueras de los frenos Y el líquido no les llega Tienen las bandas desgastadas Tienen bueno Lo que sea Mire el conductor De ese camión Para Barranca Vía Barranca Bucaramanga Saliendo de los túneles Se salió de la vía Se invadió el carril contrario En la altura del Puente de la Paz Y chocó de frente Contra una buseta Que según Apuntan el camión Sufría una falla En el sistema de freno Mentira Esa curva Es peligrosa Y el del camión La tomó a toda mecha Iba cargado con ladrillos La razón por la cual Imbadió el carril contrario Por lo que se desplazaba la buseta Transportando trabajadores De la ruta del cacao Tres personas Perdieron la vida Y una persona Lamentable Y seis personas Lamentablemente Pues quedaron Grandemente heridos Paz en la tumba De estos trabajadores Y mis condolencias A mis amigos De la ruta Concepción Vial ruta del cacao Que atiende la vía O que construye La ampliación Y la doble calzada De la vía Barranca Bermeja A Bucaramanga Seguimos con más noticias En Bucaramanga Mañana será el debate Contra los ambulaneros Voy a ir a proponer Mañana Basados en la ley Ya les voy a decir Cuál es la ley Ya se la voy a decir Basados también En la conversación Que tuvimos hoy Con la secretaria De salud Del departamento Con la doctora María Eugenia Triana De la gobernación De Mauricio Aguilar En donde Le pedí el favor De que si ella No podía ir Que alguno De los funcionarios De la secretaria De salud Departamental Fuera al debate Mañana Que desde las 8 De la mañana Vamos a estar allá Transmitiendo Inclusive por Facebook Para que ustedes Se encuentran Como es que los ambulaneros Quieren Que su negocio Prevalezca Pues les vamos a quitar La tetica señores Porque vamos a proponer Que sea solo La defensa civil Dotándolos de carros Nuevos Por parte del municipio Que sea la defensa civil Que aprovechen estos días Los ambulaneros Y estos meses Mientras se apropia La partida Presupuestal Para comprar ambulancias Con todos los equipos Cumpliéndolas de la ley Formando A los de las juntas De acción comunal A los de la defensa civil Para que se formen Como paramédicos Y que esos ganen Sueldo también Y que la plata Del SOAD Por recoger heridos Se la ganen Los de la defensa civil Para que mantengan La ambulancia Para que hagan las cosas bien Para que inclusive Le paguen un sueldo A los paramédicos De la misma defensa civil De la Cruz Roja Y de bomberos Eso es lo que vamos a proponer Para que acaban De negocios miserables Así me amenazan Que me van a matar De malas El negocio Les acaba Porquerías O se comportan bien Ustedes le dieron La oportunidad De que se regularan Y no quisieron Por eso Bien por el concejal Y por el concejal Tito Rangel Que mañana Adelantan este debate Debido a las cientos De denuncias De la ciudadanía Sobre el estado De las ambulancias En Bucaramanga Hemos hecho una investigación Muy profunda Durante un mes Hemos recorrido Toda la ciudad Hemos escuchado La comunidad Hemos visto Como están funcionando Estos elementos Llamados ambulancias Que se han vuelto Un riesgo Para la sociedad Y por eso Queremos hacerle Una invitación Este miércoles 8 de la mañana Estaremos realizando Un gran debate Con esta temática Y problemática De nuestra ciudad Acompáñanos No te lo pierdas Miércoles 8 de la mañana Es importante Que se una con nosotros Y hagamos parte De la construcción De esta ciudad Llamada Bucaramanga En la óptica Ojos 2020 Si necesitas Examen visual Es totalmente gratis Además Por tan solo 40 mil pesos Llevas contigo Montura Lente formulado Estuche Paño limpiador Y como si fuera poco Un año de garantía Óptica Ojos 2020 Como no somos Los únicos Decidimos ser los mejores Saludos Para los que van A óptica Ojos 2020 Tenemos alguna De las personas Que van a óptica Ojos 2020 Que no nos hayamos pasado No creo que hoy no Bueno de todas maneras Si usted va a óptica Ojos 2020 Y va de parte de impacto Hágase tomar la fotografía Repórtenlo Porque queremos saludarlos Además olviden Que en óptica Ojos 2020 Mire yo los reto A que hagan La cotización En otra empresa De optometría O de otra empresa De gafas Miren si el examen Visual es gratis Y cuánto le valen Las gafas Y que no le cobren Adicional nada Porque le pueden decir Si la gafa le valen 39 mil pesos Pero aparte En la factura Le cobran El examen visual Le cobran Le cobran El pañito Limpiador Le cobran Todo No Allí en óptica Ojos 2020 Todo es por los mismos 39 mil 990 pesos Así es de que usted Que no le vayan a ver Cara de cheguerre Uy como que me tumbaron Nada Hágalo en óptica Ojos 2020 Vamos con noticias Noticias que son En Cali El general Vázquez Prada Nos reporta Cómo fue Que los policías De cuadrantes Recibieron una llamada De parte de los vecinos De un edificio Donde un ratas Un par de ratas Se habían metido A un apartamento Y lo habían prácticamente Desocupado Se robaron celulares Tabletas Se robaron de todo Este par de ratas Pero la persecución Porque los ratas Se alcanzaron a escapar La policía los capturó Y los capturó También con todo Lo que llevaban Que eran computadores Con tablet Con pantalla Se les cede Lo mismo que con Perfumes Oiga Estos ratas Mierables Hasta homosexuales Eran Perdón Porque llevaban Cucos de vieja Increíble O sea Llevaban Igual que un Rata que se metió A robar Aquí en un apartamento De unas muchachas Por el centro De Bucaramanga Por la calle 37 39 Perdón Con carrera 23 Y que se robó Hasta los panties De una vieja Los hilos dentales Mínimo Era loca Pero vea Los cogieron con todo El producto De todo esto Es de alrededor De 100 millones De pesos Lo que se robaron Estos delincuentes Que gracias a Dios Fueron capturados Por la policía Metropolitana De Cali Seguimos con noticias En Aguachica El comandante general Del ejército El general Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda Estuvo Acompañando a los cesarenses Con el comandante De la quinta brigada Con el coronel Rico Con el señor comandante Del departamento De policía Del Cesar Lo mismo que Con los Comandantes De la Con los Directores De la fiscalía Del Cesar Y de Santander Para trazar La estrategia Para combatir A las Bandas De los Criminales Estos Del terrorista Del ELN Y de los pelusos Que por una guerra Que tienen entre ellos Por el control De las rutas De la cocaína Y las rutas Del narcotráfico Pues están jodiendo A los campesinos Que les han quemado Carros Le han quemado Motos Le han quemado Cosechas Le han quemado De todos estos Miserables Y han Bueno Han jodido A mucha gente General Zapateiro ¿Cómo fue esto? Repórtenos desde Aguachica Esta periodista Muchas gracias El comandante Del ejército nacional General Eduardo Enrique Zapateiro Coordinó personalmente Desde Aguachica Los operativos militares Para garantizar La movilidad Por la ruta del sol Y otros ejes viales Del departamento del Cesar En compañía De los comandantes De la quinta brigada Y el batallón Ricauter Entregó un parte De tranquilidad Gracias también A las acciones Conjuntas adelantadas Con la policía Y organismos judiciales Aquí quiero Manifestarle al pueblo Colombiano Que este es un esfuerzo En donde se puede Identificar La acción unificada Conjunta Coordinada Con enfoque integral De todas las instituciones Del estado Policía Ejército Las instituciones Completas Nuestra fiscalía Nuestro CTI Haciendo todas Las judicializaciones Pertinentes La empresa privada He hablado Con ganaderos Con los comerciantes Para poderle garantizar En un esfuerzo común Como un puño cerrado Como debemos Trabajar los colombianos Para poder darle La tranquilidad Y la seguridad A todos los colombianos Que transitan A lo largo Y ancho Del país El ejército Con sus unidades Antiexplosivos Y otras divisiones Atendieron los llamados De la comunidad A lo largo De la zona Del Cesar Y el norte De Santander Donde se incrementaron Los actos terroristas En este día Hemos normalizado Todas las situaciones Especiales Que se han presentado Sobre la Ruta del Sol En el Catatumbo Y la idea Es mantenerla De esta manera O sea Al momento Reportan Los comandantes Territoriales Que han pasado 240 mulas Tractomulas Sobre los peajes Que están ubicados A lo largo De la Ruta del Sol Asimismo Hemos acompañado 15 caravanas En Aguachica Y el sur Del departamento Las autoridades Dieron un parte De tranquilidad Y un balance Positivo Pese a la baja De un uniformado Del ejército Y las heridas Causadas a 6 policías Para generar ambientes Sin plata Para el SOAT Lucía Telofía No más filas Gana más tiempo Agenda Tu cita ya www.cdarevite.com Es las reservas O a través del WhatsApp 318 353 99 66 O ven Hasta la autopista Palenque Girón Santander Revitec Revisión Tecnico Mecánica Confiable Saludo Motero Para todos Los televidentes Que están en la Sintonía Saludo Para Paola Rincón La productora De Televisión Ciudadana Responsable De que este canal Se vea bien De que se vea bonito De que se vea fluido De que el internet Funcione perfectamente De que todo Este en perfectas Condiciones Y los trabajadores Bien contentos Gracias Paola Rincón Y gracias También a mi amigo Jorge Torres Director General De Televisión Ciudadana Que tiene esa confianza Y el reto grande Gloria a Dios Están funcionando Las cosas Porque el gobernador Mauricio Aguilar Va a meter la mano Va a ayudar a ese canal Lo mismo que el alcalde De Bucaramanga Mi amigo El doctor Miguel Ángel Pinto Miguel Ángel Moreno El alcalde De Florida Blanca Que le agradecemos Mucho por todas Las gestiones Que hace por la comunidad Todos los días Vamos a intentar Pasar una noticia De nuestro amigo El alcalde De Florida Blanca Sobre todo De las acciones Que está emprendiendo Este hombre Joven Que es uno De los alcaldes Más jóvenes De Colombia Que está haciendo Cosas formidables Por la misma comunidad Y que le tocó Bailar con la más fea Comenzando el año Que fue La avalancha Del río frío Que acabó Con Santa Coloma Y afectó bastante También a Villa Piedra del Sol Vamos con noticias Que son en Bucaramanga Cierto De una En Bucaramanga El secretario de Salud Nelson Ballesteros Él mismo Estuvo presente En los operativos Y habló De todo Lo que está mal En las ambulancias Y que por eso Vamos a hacer El debate De control político Mañana Para ponerles El tatequieto Ponerles una reglamentación Y yo le voy a presentar La solicitud A los concejales De Bucaramanga Y lo mismo Que se la presenté A la señora Secretaria de Salud Para que se lo sean Las empresas O las juntas De defensa civil Lo mismo que la Cruz Roja Y los bomberos De cada municipio Los que sean dotados Con ambulancias Por parte de la gobernación Y por parte de cada municipio Con el fin de que Ellos sean los que Trasladen enfermos Porque esto ya se volvió Fue una guerra del centavo Y en donde Por coger Una persona Que se raspó Casi que lo obligan A montarse la ambulancia Y fuera de eso Hacen que los procedimientos Queden mal realizados Porque un borracho Atropella a un motociclista En un carro O en una moto Y se lo echan en la ambulancia Para que evade la responsabilidad Y evade la multa De 36 millones de pesos Yo fui testigo De uno de esos En la carrera 27 Entonces Hay que acabar Ese negocio Y que eso sea plata Para la misma comunidad Para la Junta De la Defensa Civil Señor Secretario de Salud De Bucaramanga Doctor Nelson Ballesteros ¿Qué fue lo que usted encontró De regular No en una Sino en varias ambulancias Y que van a continuar Los operativos Por parte de Tránsito Secretaría de Salud Y Personería de Bucaramanga Lo mismo que me ha dicho El señor personero De Bucaramanga El doctor Rafael Picón Estamos haciendo Un operativo En asocio con la personería Y con asocio Con circulación y tránsito De las diferentes ambulancias Que están operando En el municipio de Bucaramanga Hemos encontrado ambulancias Que no cumplen Con el total De los requisitos De habilitación Como líquidos O equipos de parto Con estos hallazgos Estamos dejando Una verificación Una lista de chequeo Igualmente De parte de la Secretaría Estamos dejando la evidencia Y vamos a reportarle Todos estos hallazgos A la Secretaría De Salud Departamental Que es la que tiene Las competencias Para tomar las decisiones Correspondientes Con las debidas Empresas de ambulancias Con el acompañamiento De la Dirección de Tránsito Para que se le realicen Los respectivos comparendos O inmovilizaciones Si no cuentan Con la documentación Respectiva Las múltiples quejas Que han llegado A la Personería de Bucaramanga De la ciudadanía Que está cansada De la Guerra del Centavo Que está cansada De ver como se cruzan Los semáforos en rojo Y por esto A su paso Pueden dejar Inclusive hasta personas Heridas Por atender a una de ellas ¿Qué es lo que está pasando? 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 Como les dije ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Hay una policía que lo intentaron En el corredor ecológico Atracar Pero les dio por la cabeza Ya quedan los ratas Como deben quedar Si usted tiene dolores articulares Busque al quiropráctico Javier Arenas Ahí al lado de la Del metro de ¿Cómo es el metro de los canelles? El Quirón Para que le haga terapia Al del dolor de espalda Cervicalgia Lumbalgia Ciática Hernias discales Esguinces de tobillo Lusaciones Masaje deportivo Relajante Terapéutico Tratamiento de vacunterapia Ginasia pasiva Agujas para adelgazar Lumbalgias Contracciones musculares Desgarre muscular Acupuntura Quiropráctica Terapia manual Llámelo al 317-246-4467 Y no olvide que el Quirón También está Revitec Para que usted haga La revisión técnico-mecánica De su carro De su moto ¿En dónde queda? En la vía entre Chimitá Y el Palenque Para que usted haga La revisión técnico-mecánica Dimensiones contaminantes Revisiones preventivas La inspección Antes de que usted vaya a viajar Controle también El consumo de combustible Porque allí le dicen Si está pasando mucha gasolina O si está pasando mucho aire Hágalo En Revitec Y ahorrese el dinero De la multa Haga su revisión técnico-mecánica Con Revitec Los que apoyan impacto Vamos con noticias Que son en Bucaramanga A este rata Los policías del Girardot Le hicieron el pare Porque lo vieron sospechoso Cuando los policías Le hacen así El rata Arranca a correr Como lo que en chancletas Se metió por varios sectores Luego cogió la 15 Y cuando llegó a la 45 Lo estaban esperando Y ahí lo capturaron General Buenas noches General Contra la venta Estupefacientes Ha logrado importantes golpes Como el que se está presentando En el día de hoy Estamos salvando más vidas Estamos haciendo Que nuestros jóvenes Tengan una mejor salud Muy comprometidos Con la prevención Y con la educación Agradecemos a nuestras patrullas De los cuadrantes Por el trabajo Que diariamente vienen haciendo Y esperamos Recibir más información De la red de participación ciudadana En el asentamiento humano Villas de Girardot En toda la entrada Observamos un sujeto Que se desplaza En una motocicleta A vez color negra A quien le realizamos La señal de pare En la calle 28 Con carrera segunda Ese sujeto Omite la señal de pare De inmediato Intentamos seguirlo Y alcanzarlo Para verificar El por qué no Acata la señal de pare Llegando a la carrera novena Sigue la huida Le reportamos a la central Las características De la motocicleta Y la vestimenta del sujeto Y le informamos a la central En todo momento La ruta que lleva ese ciudadano Se activa el plan candado Por parte de otras unidades policiales Del sector del centro Llegando a la carrera 15 Con calle 45 Se logra interceptar ese sujeto Ya que el plan candado Había sido efectivo Se logró la captura De ese sujeto Al verificar la motocicleta Encontramos que en el baúl Se encuentran varias dosis de bazuco Entre ellas 100 dosis de bazuco Este sujeto Tiene un brazalete electrónico Y se le solicita antecedente Por la vía PDA Y sale solicitado Con antecedente positivo Para domiciliaria Al incautar esta sustancia Podemos decir Que se está salvando La vida de muchos jóvenes Y que estamos Aportando mucho A la ciudadanía Más confianza En la policía nacional Y más confianza En la seguridad ciudadana Es muy gratificante Aquí está la solución Tónico cerebral Forcer Combate la impotencia sexual La eyaculación precoz Si usted Se viene rápido No señor Ahora le tenemos La super promoción 50 mil pesos Vale uno Pero ahora va a llevar dos Comuníquese Al 635 6768 La carrera cuárdica Póngame la dirección Porque es importante Que usted Esto no solamente Es para mejorar La potencia sexual Esto es para que usted Mejor dicho No, no quede mal Porque usted Me dio leyeron un besito Y ya listo maestro No Vaya a la carrera 40 3413 El barrio Álvarez Ahí usted baja Por la 34 Y antes de llegar A la 40 A la mano izquierda Usted voltea Ahí a la izquierda Un boquitico Y ahí está Gotas que curan En el barrio Álvarez 635 6768 Es el número telefónico O escriba al celular O a este whatsapp 316 827 9046 Al doctor García Que es el experto En estos temas Y que tiene tradición Porque tiene la experiencia De su papito Que le dejó el legado Lo formó como un médico Profesional en la homeopatía Y le dé la solución A las enfermedades Que usted tiene Gotas que curan Nada menos que la recomienda El emperador Vallenato Julio César Galbí Vamos con noticias Que son en Cartagena Este fue el operativo Que planificó La policía La armada nacional El ejército Y la fiscalía Para capturar A las bandas de jíbaros Que estaban sembrando Terror en Cartagena Así fue como Se planificó El operativo Y así fue como Se desplazaron Las unidades Y así fue como Le llegaron a las casas Escuchemos Bueno Con drones Desde el aire Revisando minuciosamente En todas partes Porque los ratas En diferentes partes Donde menos creen Que lo van a buscar A la policía Ahí es donde guardan La droga Y los policías Ya son unos perrazazos Ya saben Donde guardan Todos En los peluches De los bebés En los coches En la lavadora En la cocina En el horno En los techos En los sanitarios En todas partes Es donde guardan La droga Y por eso La policía Sabía a lo que iba Y sabía que hacer Y a donde caer Y a donde buscar Con el apoyo Del ejército Capturaron A toda esta banda De ratas Que eran los que Estaban generando terror Miedo Porque tenían zonas de miedo Y además porque Estos delincuentes Nada más y nada menos Que estaban Ofreciendo la droga A los niños En los Alredores de los colegios Vea los cogieron Hasta durmiendo A todas estas ratas En la ciudad de Cartagena Y bien por la policía Nacional Y por la armada Que hicieron Este excelente operativo Para capturar A todos estos delincuentes Vamos con más noticias Necesitamos que la gente Comparta por favor Necesitamos que le den Compartir a la página Impacto Gloria a Dios Por todos los que están compartiendo Vamos con noticias Noticias que son En Florida Blanca El de amarillo El rata que ustedes ven aquí Montado en esta moto Pónganme el video rápido Por favor Es el que se tuvo Todo el tiempo del mundo El 16 de febrero A las 11.55 de la mañana Pues dejan abandonadas Las motos en la vía pública Entran a comprarla Dejan ahí como si nada Y este rata de amarillo Miren como tiene Todo el tiempo del mundo Y descaradamente Delante de todo el mundo Llega Trata de prender la moto Le trata de dar inicio Con una llave maestra La moto no le prende ¿Por qué? Porque tampoco le compran Un candado Recuerde Carlitos Que siempre que vemos Un video de rata de motos Colóquenle el candado Que venden en Lancet Porque es importante Que se lo pongan Vea Díganme ustedes Así no se la pueden llevar Ni siquiera empujada Porque el candado Se lo ponen Hay gente que son más vivos Le ponen el candado En el disco de adelante Y en el disco de atrás Vea Este es el rata Que se robó la moto Y este es otro rata Que es con pinche Pónganme el candado rapidito ¿Ya lo encontró? A ver Pónganme el candado Que venden en Lancet Cámaras Perdón En Santanderiana de Cascos En la carrera 18 Con calle 48 Para que a usted No le pase lo que le pasó Al dueño de esta moto Que tremendo Babayazo que dio Y tenga maestro Le robaron la moto Y colóquenme siempre El candado Así como Como disimulando O a una esquina del video Pero bueno Dejémoslo así Voy a saludar A Elsa Sepúlveda Que está en la sintonía Muchas gracias También saludamos En la joya A la señora Ana Virginia Ramos Delgado Que está en sintonía Gracias Doña Ana Virginia También saludamos A doña Elsa Sepúlveda En el barrio Villaluz de Florida Blanca A don Carlos Patiño Que fue con su familia Su papá y su mamá A comer en el restaurante Mi viejo sazón Y qué rico El restaurante Mi viejo sazón Me dijo Carlos Patiño Usted decía tanto Y nosotros decíamos Con mi papá Tenemos que ir Tenemos que ir Porque Y ahora llegamos Y todos los días Estamos almorzando Un plato diferente Que todo es rico La comida es casera Y lo que usted dice José No nos hace daño Qué rico El restaurante Mi viejo sazón En la carrera 22 Con calle 49 y 50 También saludamos A Valledupar A la señora Yamile Díaz Una morenaza hermosa Que le estuvo comiendo Ahí en el restaurante Mi viejo sazón Doña Yamile Díaz La vallenata Que está en la sintonía Tengo que presentarse El emperador Julio César Galvis Para que Una mujer bonita Del Valledupar Porque Julio César Galvis Que le gusta el vallenato También es muy saludable Muy amigable Con las personas De esa región Al peruano Que vive en Quirón Que vive en el Mirador De San Juan A Francisco Vera Y su señora Alcira Contreras Que la ama La adora Que es el motivo De trabajo Junto con sus hijitos Que gracias Por soportarlo Que gracias Por hacer crecer A la familia Que él trabaja Con mucho esfuerzo En la calle 35 En los parques Vendiendo estos bolitas O muñequitos inflables Y con eso sostiene La familia Gloria a Dios Y a todas las personas Que le compran A mi amigo El peruano Que nosotros le decimos El peruano Se llama Francisco Berevi En el barrio Mirador De San Juan También saludos En el Mutis Para Claudia Gamboa Nos tomamos una foto Ahí en el paseo Del comercio En la carrera 15 con calle 35 Doña Claudia Muy querida Muchas gracias Igualmente en el barrio De la juventud A Donales Pinto A la señora Marinela Pachón Y a Julián Pinto A que están En la sintonía Los encontramos Calzado Que tienen ahí En el norte Bueno Vamos a ir allá A atender La invitación Que nos tienen Vamos a ir Al barrio De la juventud Y también saludo Para el loco Triviño Orlando Triviño Para Triviño Augusto Que está en la sintonía Su hijo Y uno de los que más Nos ayuda a compartir José Gamboa Que está compartiendo Muchas gracias A la señora Rubi Rivero Que está compartiendo también Vamos con noticias En Sanquil ¿Cómo es posible? Ah no, perdón, perdón Sí, sí, en Sanquil ¿Cómo es posible Que los conductores De las ambulancias Se crean que son ellos Los únicos Que pueden trasladar pacientes? Y graban videos Diciendo Miren los bomberos El bombero otra vez Trasladando pacientes Cuando ellos no están autorizados Ni pueden hacerlo Ni pueden trasladarlo Y nosotros llegamos Con la ambulancia Y no nos deja llevar El paciente Mi maestro Esto no se trata A quien llegue primero Se trata que los bomberos De Sanquil Son gente muy eficiente Gente que quiere servir Y que saben hacer un rescate Están preparados Concursos de primeros auxilios Para hacer Todo lo que es Atención de emergencias Y ellos no llegan Solamente por los pacientes O a los bomberos Llegan a rescate De personas campesinas Que se caen por cualquier lado Yo felicito A los bomberos de Sanquil Y a los bomberos De Bucaramanga Los de Florida Blanca Piedecuesta Girón Los de Málaga Los de Matanza Los de Suratá Los de Río Negro Los de Barranca Bermeja Los de Tona A todos Los felicito Porque son personas Que están oportunamente Si no llegan Como llegan Las ambulancias Solamente a recoger Los heridos en moto O en accidentes de tránsito A los pacientes Sino que ellos Recogen hasta una señora Que se cae Dígame ¿Cuándo una ambulancia Recoge una señora Que se cae O de un tobillo Si eso es un negocio Para ellos La clínica No les paga 60 mil A cada ambulanero Ni tampoco le paga La ambulancia 300 mil Aparte de lo que le paga El SOA No Ellos los bomberos Trabajan eso Porque para eso Están ellos Para servir Y además ellos Tienen sueldo Que bendición Los bomberos de Colombia Bendiciones Que aquí los acusan Diz que no pueden Prestar servicio Mandan cáscara Les dañó el negocio Los bomberos Los de San Gil Vamos con noticias Noticias que son En Florida Blanca Al parecer Un soldado borracho Golpeó una valla Iba con varias personas El carro Cuando golpeó la valla Perdió una llanta Cuando perdió la llanta El carro El tipo del carro No paró Entonces que hizo Mire como va Arrastrando el carro En tres llantas Y en el eje Porque la llanta La perdió Escuchemos lo que dice En la denuncia Y ahora vamos a ver Otra cosa después Bueno Aquí es cuando Adelantemos en el siguiente video Luego cuando ya Le pega a las ambulancias Le pega a una ambulancia Le pega a unas motos Le pega a otros carros Este tipo se arrancó Por la autopista Hacia Bucaramanga Y llega a la puerta Del solo Interceptó la policía Después de varios llamados Que les hicieron Y que estaban comunicándose El motociclista Que iba grabando Y los otros carros Que fueron afectados Por este tipo Este tipo resultó Diz que ser un soldado Profesional Será cierto Porque si es un soldado La lleva y se lo van a echar De la brigada Porque le mandamos el video Al comandante De la quinta brigada Para que no hagan Que armar a la institución Porque el ejército nacional Es un ejército De gente buena No de borrachines Ni de que lleguen Atropellar a la gente Aquí Escuchemos cuando lo captura La policía Porque le pegó un policía Pero extrañamente El carro Diz que no van a echar En los patios Y el tipo Diz que no está capturado Escuchemos ahí adelante Una borrachera La hijueputa Están locos No, el siguiente video ¿No hay tres videos, Carlos? Ahí ese Ahí en adelante Porque es que la verdad Es que vamos a dejar Titor Así es fácil Es Quienes quietos Quienes quietos Adelante Los tipos Se paren Y empiezan a hablar Ahí un poco Así es Encargo Las verdades De la policía De todo Adelante Usted sabe Que en este país Es de conocer No es de Justicia Ni de nada Ni de poder Ni de nada Usted lo sabe Viejo Si quiere Ya vamos Ya vamos Y hablamos Usted lo sabe Que es por un poder Es un rango Ustedes a veces Es así No hablamos bien Yo no estoy borracho Marisco Y todo allá Tranquilo No hay lugares De que No me pago hasta acá ¿Qué quiere que hable? No hay una barra No hay una barra No hay una barra No hay una barra No hay barra No Usted lo sabe Que no Marisco Cuidado Que ya está Me agraba Ha sufrido Por su día Ha sufrido por lo suyo Para dejarlo caminar Como que no Eso No saben No saben Somos policías Yo soy ejército Yo vivo en el monte Como vean Viviendo la vida Por usted Por usted Por su patria Por su paeñero Porque si es un soldado Si es un soldado Y si está dando la vida Por alguien Por qué tiene que acabar Otra vida Por qué tiene que conducir Borracho Por qué tiene que portarse Como un gañán Los soldados de Colombia No son así Los soldados de nuestro Ejército Nacional Son personas honorables Personas que se portan Muy bien Personas que saben Comportarse Personas que cuando Se borrachan Se borrachan Es con su familia Si es que quieren Reborracharse Pero no se van Ni donde la fofurupa Ni a causar accidentes Ni mucho menos A agredir a los policías Lo extraño del caso Es que este soldado No apareció retenido Ya le mandamos el video Al general Zapataíro Porque no puede ser Que una persona Que se comporte Tan mal Y haga quedar mal La institución Llegue de esa manera A hacer las suyas Ah es que tenemos Dos transmisiones O qué No entiendo Carlitos Me aparecen dos transmisiones ¿Sí? No Bueno Yo no sé por qué Me aparecen Lamentable Infortunadamente Dos transmisiones Bueno Voy a saludar A los televidentes Que están compartiendo En este momento Impacto Gracias Cambiemos el video Pongamos las noticias Que hemos pasado Por si han llegado tarde Eduardo Barbosa Del Jimbox Del Prado Está compartiendo Bastante en todos Esos grupos John Jairo Cala León El Pidio Rangel Está compartiendo También Mi amigo Luis Fernando Medina De Tona Gracias también A los amigos De la Concordia A los mecánicos De la Concordia Que están compartiendo Jerry Motos Está compartiendo También Jorge Luis Vargas Muchas gracias En la oposición Venezuela Está compartiendo Jorge Luis Vargas También está compartiendo La señora Ruby Rivero Pablo Coronel Paulito Coronel Bueno Muchas personas Gloria a Dios Que están compartiendo Pero es que es cantidades Esperamos que sigan compartiendo Más porque este noticiero Merece que se llegue A muchas personas Para que todos tengan La oportunidad De ver impacto John Jairo Cala León Ya lo saludamos También A Jevis Ortega Martelo Y a su hijo Jonathan Que lo vi Si lo veo nuevamente En la calle Y no lo veo Donde su mamá Maestro Ni lo conozco Jonathan Saludos para mi Ahijado en Villavicencio Que está en la sintonía A mi ahijado Uy Se me olvida Por Dios Miguel Compadre Miguel Y comadre Gloria En Río Negro En Parallón Que me están escuchando Saludos Que me están viendo Muchas gracias A José Miguel Lagares A Clarisa Vargas Que también está compartiendo Muchas gracias Se está compartiendo también Uy se me salió de aquí Bueno muchas personas Vamos con noticias Que son En la ciudad de Barranquilla Ah no perdón Si en Barranquilla Es esto Estas noticias En Barranquilla Mire usted Como en Barranquilla En el carnamal de Barranquilla Durante uno de los bailes Esta mujer que resultó Ser venezolana Agrede sexualmente A esta policía Le pega la restregada Del siglo No lo respeta Fuera de eso Lo besa Esta mujer Según la organización De carnaval No estaba invitada Como no era bailarina Decía parte de la organización Sino que Era invitada Por este señor Que la llevó a bailar Venezolana Que quería participar En el carnaval de Barranquilla Y se portó Como se comportan Algunas venezolanas Como Fufurufas Escuchemos desde el principio El video Y luego lo que dice Uno de los periodistas De Barranquilla En el carnaval de Barranquilla ¡En el carnaval de Barranquilla! 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 ¡Vamos! Una controversia se ha generado en esta ciudad a raíz del video en el cual aparece una mujer bailando de manera insinuante frente a un patrullero de la Policía Nacional. Incluso trata en varias ocasiones de besar a un informado que vigilaba el desfile de la Guacherna. Este hecho se registró en desarrollo de este importante evento del precarnaval en la capital del Atlántico. Tanto sectores de la Policía Metropolitana de Barranquilla como de la empresa Carnaval SAS han cuestionado la actitud de la joven que trató de sacar de casillas al policía que vigilaba el desarrollo de este evento nocturno. Se ha pedido más respeto para la fuerza pública. Afortunadamente pasó eso en la capital del Atlántico y esta mujer, eso se llama injuria, primero que todo se llama irrespeto a la autoridad. El policía tenía que comportarse como se comportó derechito. Así le estuvieran pulseando las estaniñas y el resto con más arrecho. Pero con ese video el policía está obligado a presentar la acusación por el delito de incuria por vía de hecho porque eso es como si a un señor le tocara las nalgas a una niña o le tocara las pechos a una mujer en la calle. Se llama injuria por vía de hecho y tiene mínimo, según el código, la ley 599, el código de procedimiento penal, tiene, no recuerdo el artículo, pero tiene una pena entre cuatro y seis años de cárcel. Así es de que esta señora venezolana la están buscando para capturarla según lo que me ha dicho la policía porque se pasó de la raya. Vamos con más noticias. Noticias que son ahora, ¿dónde voy? Dígame el número, por favor, vamos en Enzangil, ah no, perdón, 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 en Bucaramanga, en el barrio de la Transición. ¿Sí era esa que vamos o fue que me adelanté? Dos ratas pretendieron escapar cuando la policía le hicieron el pare, pero los ratas arrancaron corriendo, la policía es un plan que han dado, los capturó y cuando los capturaron, miren los que llevaban las bellezas. General, buenas noches. Esta importante información que nos permite dar golpes como los que se están presentando el día de hoy. Muchas gracias a todos y a las policías por ese comportamiento tan importante. Nos encontrábamos con la reacción del distrito por el lado de las transiciones, ya que teníamos informaciones de la comunidad que unos sujetos bajaban a este sitio a entregar alucinógenos. Hicimos un plan candado y al ver dos sujetos, ellos emprenden la vida donde le encontramos el alucinógeno, se los encontramos dentro de unas bolsas negras y ya pues ahí hacemos la incautación y le leemos los derechos del capturado a estos sujetos. En resultados obtenidos por nuestra reacción, logramos incautar aproximadamente 6 libras de marihuana, aproximadamente unas 870 dosis de bazuco, alrededor de 50 bolsas de perico, asimismo 130 cigarrillos armados de forma artesanal, se incauta también unas grameras, material para ejercer este trabajo de dosificación de la sustancia, lo cual está volviendo más o menos en promedio de unos 18 millones de pesos. Las unidades técnicas del oriente te preparan para el futuro como técnico laboral en atención a la primera infancia, seguridad ocupacional, mercadeo y ventas, contabilidad y finanzas, y como asistente administrativo, llámanos al 657-3757, avenida González Valencia, carrera 27A, número 5136, segundo piso. Atención caballeros de Bucaramanga, les traigo la noticia, si usted quiere dejar de pasar penas, vergüenzas, aquí está la solución, tónico cerebral forcer, combate la impotencia sexual, la eyaculación precoz, si usted se viene rápido, no señor, ahora le tenemos la super promoción, 50 mil pesos vale uno, pero ahora va a llevar dos, comuníquese al 635-6768. Seguimos con noticias, vamos con otras noticias rápidamente, bien, hay que esas cosas digan, no, pero me hubiera gustado que pasara la otra, no, porque esa ya como que la habíamos pasado, pero es importante que todo el mundo vea lo que se vende allá en Gotasquecuran, en la carrera 40 con calle 34, ahí al ladito de la esquina está para que usted diga que va a haber par de impacto, llame los números que aparecen allí. Noticias, noticias que son en Neiva, en 60 segundos, un minuto, la policía nos informa los resultados operativos de las últimas 24 horas, siga usted señora Patrullera. Bienvenidos a los mejores 60 segundos de información de la policía metropolitana de Neiva. Un informado de cuadrante 35, el CAE Alpes, logra la captura en flagrancia de una persona por el delito de violencia intrafamiliar. En las últimas horas en el municipio de Rivera, uniformados de tránsito y transporte logran la imunización de una motocicleta por orden judicial. Personal de la estación Palermo logra la aprehensión en flagrancia de dos menores quienes tenían en su poder un arma de fuego tipo pistola calibre 22. Sobre la ruta Neiva-Castilla, uniformados de tránsito y transporte logran la captura de una persona por el delito de falsedad en documento público. Un informado del cuadrante 38, el CAE Alpes, logra la captura de una persona por el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes. El cuadrante 6 logra la captura de una persona por el delito de fuga de presos. Policía Metropolitana adelanta campaña contra el hurto y fortalece la red de participación cívica en el centro de la ciudad. Cuadrante 49, el CAE Secumbalar en las últimas horas logra la captura de una persona por el delito de hurto. El señor Brigadier General, Fernando Murillo, director antisecuestro y anti-extorsión, brinda recomendaciones a los habitantes de la ciudad de Neiva con el fin de evitar este flagelo. Policía Nacional. Pizzería Álvarez. Toda Bucaramanga ya conoce nuestra calidad. Mmm, qué delicia. Alemana, mexicana, hawaiana y especial son algunos de nuestros sabores. Pizzería Álvarez. Qué rica de verdad. Saludos para Pablo Coronel que está en la sintonía. Saludos para mi amigo Saúl Amaya que los saludamos hoy. Saludos al tío Hugo. Saludos también a doña Socorro Prada. Lala Coff. Desde el barrio Alarcón, Juana Silvestre. Muchas gracias. Paola Rey. Hola, Paolita. De ese rato no la saludamos. Igualmente, Isnardo Plata. Buenas noticias. Carlos Rueda. De Hernando Gabriel Regadero. Gracias por enviarle el saludo, José. Buen noticiero. Gracias. Amén. Eso es lo que tratamos de hacer. Hablar de frente sin miedo y las cosas como son. Y yo quizá he sido el único periodista que me le he parado en la raya a los señores de las ambulancias y a los mismos policías cuando la embaran a que sea. Yo me le paro en la raya. Marcos Ortiz. Que también está en la sintonía, José. Bien duro contra esas ratas. Igualmente, Eduardo Garzón Barbosa. Saludos del gremio del calzado. Claro que sí. Eduard Ruiz. Saludos, Motero. Siempre con impacto. Lo que necesites me conoce Mauricio Aguilar y el doctor diputado Mauricio Mejía. Y en la alcaldía dos concejales Cristian Reyes. Claro que sí, mi amigo. Ahí estamos. Pedro Barrera. Pedro, lo están buscando por las cámaras Lancet. La señora Adriana, en la cámara Lancet. A propósito, de cámara Lancet tenemos algo, Carlitos. Ahí que nosotros bajamos. Y usted cuando diga me lo quiera. Me lo pone, por favor. Juan Carlos Camacho Contreras. Reportando sintonía Camacho. Raquel Blanco Díaz. Doña Socorro Prada. También, que dice que la ambulancia mucha irresponsabilidad, todo por la plata. Edwin Yesido Ortiz. John Alexander Muñoz. Que también nos está sintonizando. Gabriel Antonio Andández, desde el centro de Bucaramanga. Bueno, muchas personas que siguen compartiendo. Les agradecemos mucho a los que comparten. Doña María Duarte, gracias por compartir. Igualmente, para, ¿quién más? Para María Isabel Acelas. Carmen Guerrero, duro con las ratas, José, sin pelos en la lengua. Siga así. Uy, espere que aquí hay una persona que ha compartido. Arnulfo Pinzón. ¿Qué me decía? Bueno, el 2019 fue el año donde la cámara, Lancet Cámaras y Alarmas, sembraron el esfuerzo de dedicación para cumplir las metas. Por eso usted lo tiene en seguridad electrónica y seguridad de muchas empresas. Monterrate ASS, la mejor distribuidora de Heavision en Colombia, se llama Lancet. Está en Bucaramanga. Gracias. Que está mala la señal por Facebook, me dice un amigo. Uy, Rubi Rivero, sí, tenemos problemas con Facebook. Estamos esperando que Doña Paolita nos solucione el tema. Saludos para Rubi Rivero y a su hijo. Dice José, los de las ambulancias duro contra ellos son unos desgraciados, porque a mi hijo ya casi, a mí casi nos atropellan cruzando la calle, íbamos a cruzar la cebra en aprópolis. Ay, no les pararon, qué miserables. Armando Moreno Galvis. Arnulfo Barrera. William Lagos. José, toca que le ponga a la perseguidora a la rata del famoso cosquilleo. Claro que sí, vamos a hacerlo. Socorro Prada. Javier Ospina, que está en la sintonía. Eber Beltrán. Bien, controla las ambulancias. Pablo Coronel, que también está con... Uy, sí, señor, que debe prestar ambulancia a los volveros. William Enrique Romero. Los felicito por ser el mejor noticiero de San Andrés. Padre, el favor que me pueda el servicio. ¿De qué? No entiendo. Que vuelan igual que Carrasco a los baños. ¿En dónde? En Pro H. Uy, ¿cómo así? No, en Pro H no puede ser. A Ali Mansilla. Gracias por la información. Dios le bendiga. Igualmente a Doña Socorro Tolosa. Gracias por mantenernos informados. Claudia Patricia Petel. Gracias, Pablo Coronel. También a Ángel Gabriel. Que nunca... No, José, no lo suelten. Dice ahí. Antonio Toño Vargas. William Lagos. A su mamita Claudia, que está en la sintonía. Doña Socorro Prada también. Marían Vargas. Saludos para Edwin Cruz. Yon Jairo Calaleón. Siempre en sintonía con toda su familia. Freddy Márquez Amaya, el patrullero de impacto en Ocaña. Vamos con noticias rápidamente. Creo que es la 18, si no me equivoco, ¿cierto? En Florida Blanca. Otra vez los desechables. ¿Por qué les digo yo desechables? Así resulta un término ofensivo. Pero es un término apenas preciso para esas personas que no valoran la vida. Para estos ñeritos que peligrosamente se cuelgan de los buses. Se imagina donde el bus llegue a arrancar o a frenar. Se imagina donde el bus llegue a pisar un hueco. Se caen los ñeros. ¿Y qué pasa si se caen? Pues primero se dan en la mula. Pero lo más berraco es que el carro o la moto que vayan atrás lo pueden atropellar. Y el problema no es para los ñeros. El problema es para el pobre conductor de moto o carro que quede atrás. O que le llegue a caer un rata miserable de estos. ¿Por qué? Porque la policía no está controlando a estos miserables. Y para que le saquen los comparendos a los papás. Identifiquen a todos esos ñeros. Porque todo lo que le hicieron fue patafuete por parte de los papás. Vamos con noticias. Señor General Zapateiro. ¿Cuál es el mensaje que usted le envió a los cadetas? Los que se están formando como futuros oficiales de nuestro glorioso Ejército Nacional. He querido venir aquí a la escuela militar para saludarlos y decirles que los llevo aquí y acá. Espero que estés soñando. Doctores, hay muchos en el país. Soldados, muy pocos. La escuela militar es la cuna de la ética. Aquí se forma el oficial. Quiero cadetes. Enamorados de ser soldados. Con carácter, con principios, con valores, de buenas costumbres. Buen alumno, brillante, inteligente, culto. Porque representamos un ejército. La empresa más grande y más querida de los colombianos. Que le ofrece al país el artículo más preciado que pueda tener una nación. La seguridad y la defensa y garantizarle al país los cimientos de la República de Colombia. La libertad y el orden. El profesor debe ser la luz de inspiración del cadete. Quiero una escuela que sea la mejor del mundo. Quiero mística. Quiero soldados con corazón. Que vayan por la estrella. Vayan por los soles. ¡No se gritan! ¡Mueven los promiscios! ¡Soldados! 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 Claro que sí, hay que responderles así. Y ustedes tienen que ayudar a no ofender de todos los desgraciados que comentan. Que si son así de recho para ofenderme a mí por las redes sociales, que me respondan personalmente y a ver qué les pasa. Durbin José Salazar Duarte, que está en la sintonía. Y que gracias por mantenernos informados de lo que pasa en Bucaramanga, en Colombia y en el mundo. Eduardo Mogollón, que dice, José, no afloje. María Vanega Sierra. José, Dios está de tu lado. Dios te bendiga. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Dios confunde a los enemigos. Yo no necesito ni la pistola que cargue ni nada. Yo necesito a Dios y las oraciones de ustedes. Que ustedes le sigan pidiendo al Señor para que Dios me dé fortaleza para hablar sin miedo y de frente. Que Dios me dé sabiduría para saber decir las cosas como son. Que Dios me dé las oraciones de ustedes permanentemente para que me siga protegiendo porque Dios escucha al justo. Y que ustedes vayan y también le compren a nuestros anunciantes para que pauten el impacto. Para que vendan más el impacto porque les ayudamos a vender. Y para que este programa siga manteniéndose así. Mañana los espero a las 8 de la mañana en Facebook Live. 8, 8 y media. Estén pendientes. Para cuando yo empiece a transmitir y a contar lo de los carroñeros, de los ambulaneros de la guerra del centavo. Ustedes le den compartir y le den comentar. Y compartan en todos los grupos los que están compartiendo también aquí. Carlos Bedoya estuvo en el control máster de emisión. Daniel Felipe Alvarado en las redes sociales. Paola Rincón en la producción general de Impacto. Jorge Torres en la dirección general del canal Televisión Ciudadana. Que vamos para arriba maestro. Y este servidor, José Velázquez Pereira, director general de Impacto. Les deseamos feliz noche. Saludos goteros. Dos al pecho, uno arriba. Chao. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte Impacto, donde usted es el protagonista, director.